Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es una puesta porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No sale Yo no soy en iglesia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en eso, que me derrito El mal de ojo que me mando me loquito Tararara, tararara, tararara Tararara, tararara, tararara Tararara, tararara, tararara Tararara, tararara Atención Le tengo noticia a mi ganado Repito Le tengo noticia a mi ganado Eso del amor no resultó Así que soy de ustedes nuevamente Buenos días Veo que está descansando ¿No es así? Dígame, ¿no le preocupa nada? No le importa pensar que está perdiendo el tiempo Sin lograr absolutamente nada Cuando existen personas que están trabajando Haciendo algo durante su tiempo libre Haciendo algo en la descripción Más información Gracias por ver el video.